Bienvenidos amigos, estamos en The Walking Dead The Walking Dead Estamos en The Walking Dead Compartido con Navi, que esta con Navi Hola Llegamos a la cabaña Si, si Estamos huyendo Estamos huyendo Matamos a un tipo que no conocemos Y llegamos a esta cabaña Oye esta super asegurada Mira Nick Nick sigue loco Entero loco Uy es verdad? Que onda? Viste que Luke la manda para todos lados Nos paseamos? Yo tuve una casa en el árbol Que soy un mono? Que te crees que soy un mono? Un monkey Hey tu lo dijiste, no yo Yo lo dije y no tu, tu lo dijiste Motherfuckers Ta Ya, iremos? Ah igual va a ir? Si, vamos Somos un mono aperrado Aperrado Just take it slow Hazlo con calma Yo te atraparese y caer Que se cree? Probablemente, probablemente No se que se cree Pero si yo te dije que te trato asi Eso suena estúpido Suena estúpido Por lo menos Será algo Algo divertido Yeah Ya Como estas tipo? You're fine Yo te agarro Yo se que estoy bien Baja la voz Mira hacia abajo Mira hacia abajo Que pasa? Ya Navi Te ves como idiota Jajajaja Toma La cara Una escala a la cosa Ya, sigamos Logramos llegar arriba Y veremos el mundo plagado de zombies Tenemos binoculares Un encendedor Botella de agua Como? Lo logré Encontré un cuervo Puente, muy bien Mira luces, luces, luces Marvel Si, pero no puedo hacer Veo algo Veo algo Una luz Una luz Hay otra Y otra Y otra Hay muchas Luke Ok, pero que cerca están Hay mas gente abajo Y la dejo botada? Ahora cuando me caigo Pero no, no, no veo nada No se, no se que pasa Pero pasa, mueve la cámara, mueve la cámara No, tengo que seguir bajando I'm sorry Pero, pero muere Muévete Voy bajando, voy bajando Ya Acuérdate que ya se tenía que encontrar a alguien Te acordás en el resumen anterior? Ya ¿Quiénes son ustedes? Tienes un piercing Tienes un piercing Tienes un piercing Todo el mundo estirado Hablan muy rápido Qué pasa? Mierda que es eso Wow 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 Hagan lo que dice ¿Quién es? Es Kenny Es Kenny De la primera temporada ¿Quién es Kenny? Mira la cara Mira la cara Kenny Pokeface Pensé que había muerto ¿Quién le pongo? Abracer No, yo lo abrazo Pero yo no entiendo ¿Por qué está Llegó alguien? Marvel pone pausa Tomaré ese como un sí Kenny Sí, están conmigo Todos estos bastardos Puedes hablar dentro Genial, acabo de empezar A preparar la cena Oye, qué amistoso Oye, luces Las linternas ¿Será Carver? Ah, ¿verdad? Pues se me olvidó todo Las linteras que venían En el puente ¿Será Carver? ¿Clem no dices nada? Yo creo que sí Clem está en otro mundo Está en otro mundo Pero es que se reencontró Con su Con alguien conocido Sí, pues es como Le va a tener que contar Que le murió Es como más seguridad Ah, esto está hermoso Mira Feliz Navidad Se veía hoy Tienen de todo Banderas del mundo Sarita ¿Quién es Sarita? No sé ¿Quién es Sarita? ¿Quién es Sarita? ¿Quién es Sarita? ¿Quién es Sarita? Sí Bueno, la noche apaga las luces Claro Para no llamar la atención Oye, chinito Que matamos Era amigo de estos No me digáis Eso es terrible Frijoles Oye, pero si es amigo Eso no es malo Que van a preguntar por él Y a Nick Lo van a matar ¿Quién es Sarita? No hay necesidad de hablar Dile que ponerle su arma Entonces ¿Kenny? ¿Kenny? ¿Quién es Sarita? ¿Quién es Sarita? ¿Quién es Sarita? ¿Va a mirar a Clem? ¿Responde a estas personas Clem? Son buenos No puedo hablar de todos ellos Ellos son buenos ¿Qué me voy a decir? Si ven ahí con ellos No puedo hablar por todos Motherfuckers ¿Pero Marvel? Luke recordará esto No confío en negro No confío en negro Es mala onda Y esa mujer igual ¿Marvel? ¿Papá, mira? Un cristo ¿Sombraste la semilla de la discordancia? ¿No es genial? Si Eres malo Ya lo reinicio Oh Luke Luke Skywalker Dejó su arma No va a terminar bien esto El negro que va a dejar Tiene arma ¿No? Ray Kenny También va a dejar su arma Bien Si todos me siguen Les mostraré Donde puedan dormir Ay, ella va a hablar con Kenny ¿Tenían la puerta abierta? No ¿No? 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 Mira, le va a decir Que Kenny murió Mira Como una tremenda casa Una chimenea Gigante Este era un centro de esquipo ¿No? Si La cabaña Principal Mira, la conversación Uy, se puso triste el tiro Todavía llevas esa sucia cosa vieja ¿Sabes? Mira, a ver a ti caminar a tu lado Eran como dos gotas de agua Oh, mierda No quería Es difícil no pensar en ello ¿Sabes? Uy No quiero hablar de él Y sé que lo mataron Dice Lee me salvó He saved me Sabía, sabía que lo haría Ese hombre tenía una llamada Dentro de él Estoy seguro Era tan re bueno Diablos Lee y yo tuvimos Otras diferencias Te lo aseguro Pero cuando mi hijo Bueno, a él Me ayudó Hacer lo correcto Entonces ¿Dónde acabaste? Estaba con Chris y Omid Omid, bueno Bueno ¿Se murió? Uno tras otro Parece que no ha sido fácil para ti ¿Dónde has estado? Oh, demonios por todas partes Después de Sabana ¿Cómo conseguiste salir de ahí? ¿Krista? Eso, ¿cómo lo hizo? No parecía estar bien Con el viejo Tuve suerte Mucha suerte Mucha suerte Pasó un Solo largo Tiempo Después Ah, pasó solo Y entonces conocí a Sarita Gracias a Dios Sarita es la niña Es la mujer ¿No es hermosa? Tengo un piercing Gusto, ¿Dónde está Matthew? ¿Estás ahí Routing? Claro que sí ¿Matthew? 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 ¿Marvel Matthew? ¿Quién es Matthew? ¿El otro? ¿El chino? ¿Está bien? ¿Está bien en la mente ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¿Puedo usar una mano afuera? Tengo muchas cosas para traer Antes de esa historia Mira, viene una tormenta ¿Vamos a buscar cosas Antes de que llegue la tormenta? Sí Está viejo, Kenny Está súper viejo El tiempo No se ha hecho nada ¿Va a ayudar con la cena? Sí, gracias Excelente ¿Quieres ayudar a un poco de cena? Son frijoles ¿Qué es eso? ¿Así que comimos así, Kenny? Somos viejos amigos Es una larga historia Puntitos Nunca me he puesto los puntitos No pasa nada Tengo tiempo Tiene cara de que Tengo tiempo Tiene cara de raro La relacionarse con la gente Es muy importante No sé lo que haría sin Matthew Matthew Me da susto Dios me recuerda a mí No puedo imaginarme Lo que es crecer En medio de todo esto Todos me subestiman No ha sido fácil Pobrecita Pobrecita Está pobre ella Ya casi está ¿Me daría el honor De probarlo primero, Madame? No Madame ¿Qué es esto? Parece genial No tengo hambre Ok, no tengo hambre Sí Todo se ve bueno Parece genial Parece papilla La verdad La verdad que no Como artista Ni nada Que me guste Menos que una crítica Amistosa Notablemente parecida Oh oh Todo lo encuentro Nebo Yo tengo de esas No ayudó en nada Pobrecita Inspección en la posada Ah, Inspección en la posada 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 ¿Qué tenemos ahí? Un chitín ¿Hay un día en la radio? ¿Quizá podéis ponerla ahí? ¿O no? ¿O no? A ver Ahí está Lazartronic Impresionando Radio Genial Es la tecnología La tecnología más avanzada Que conoce Oye, pero ¿Todos se olvidaron De las luces? ¿Qué onda? Me recuerda Al colegio Vamos a tener que ir A ayudar En el árbol A ver El árbol Ah, podemos hablar Con la tuba Está cantando Alguien acá No sé si es Sara Es mi canción navideña Favorita ¿De qué se trata Bueno sobre un rey Que le lleva comida A un hombre? Podríamos necesitarte ayuda Aquí Tuvo ayuda Esto Luces Adornos Debes ser genial Verlo de nuevo ¿Cómo se conocieron? Sí, mejor Es que Lo encontré Encerrada en un viejo restaurante Si te lo puedes creer Y se lo quedó Y se lo quedó Para él Perfecto Ahora solo necesitamos La punta Siempre Tuvimos ¿Un eje? Mi familia nos celebran A la estrella ¿Dónde está la estrella? Encuentra el adorno del árbol Encuentra el adorno del árbol ¿Puedo subir? Y al otro lado no había nada Marval No sé Pero quería subir ¿Qué onda? Hola Hola, ¿qué hacen? Ah, no, hombre Tenemos que seguir del bosque No podemos estar seguros Puede que nos estén rasteando Sí, por las luces Rasteándonos ¿Qué crees que son, ninjas? Clem Luke dijo que viste Algunas personas ¡Ve luces! Alguien está siguiéndonos Puede haber sido cualquiera Ya vi luces Oh, pues vi luces Vi luces ¿Por dónde se fue? Dentro del bosque No tenemos muchas opciones Nos vamos al amanecer ¿Pero no? ¿Por qué te vi tú? Quédate con Kenny Clementine, ¿hablaste con ese hombre? ¿Pero cuál es Walter? ¿No? Él mencionó a otra persona Estábamos hablando sobre Kenny ¿Nos estamos? ¿Walter? ¿Es pelado? Sí, es él Mira, no importa lo que el hombre ha dicho Estamos aquí esta noche Solo habla con el resto de ellos Confían en ti Fíjate que puedes hacer Voy a buscar Luke ¿Quieren que espíes? Vec, ¿qué pasa? Solo necesito para ver Bien, estaré de vuelta No alcanzo a leer En un momento Habla con ella No, veré lo que hay en la caja Creo que está el adorno acá ¿Qué voy a hablar con ella? La estrella del árbol ¿Qué saco? ¿Qué me pidieron? El ángel ¿El ángel, cierto? El ángel Ángel, para un final Pero no hablamos con la tipa Importante ¿Qué le pongo? ¿El ángel? Ya, pongámosle el ángel Definitivo Definitivo Y la punta ¡Chan, chan! Hermoso ¿Cómo se te ocurre Tener el hijo de otro? A Sara le gustó, ¿viste? Estamos en Navidad Espera Este es un verdadero hogar Oye, ¿pero no hablaste Con la tipa? No, da lo mismo No, eso no es una conversación importante ¿Dónde está Matthew? Le gusta dar largas caminatas Él y Walter No es acá Debería regresar pronto Entonces, es que no No está mala espina esta cuestión ¿El que murió? ¿Quién eres? ¿Ves diferente a Kenny? Tiene miedo que Kenny He notado ¿Qué le digo? ¿Qué me opinas? No lo había notado No lo había notado Oh Oh Déjame saber si lo haces Ok Bueno, ustedes tres han estado ocupados ¡Kenny! ¿No es genial? ¿Es tan importante que está raro? ¿Qué le pasó? Creo que puedo manejar, Ken ¿Está loco? Oh, se enojó Always has to play the gentleman But I'll tell you When I met him He was a fly Why don't you go see If your friends are ready for dinner, Clementine Vamos a ver si está lista La cena de nuestros amigos ¿Quieres subir ahora entonces a ver? Si vamos a hablar con Rebeca Estoy ahí con hablar con Rebeca Pero igual ¿Estás bien? Parece que importante hablar con ella Solo tengo un poco de vértigo Necesito que voy a cuidar de mí misma ¿Cómo se supone que voy a criar? Creo que es posible No, va a ser fácil Quieta Nada es fácil en este mundo Yo sé que va a ser difícil Pero al mismo tiempo Me estoy sintiendo un poco menos solitaria Porque sabía que si me importaba Que pasara a conocer a alguien nuevo ¿Qué? ¿Qué nuevo? El bebé Está pateando ¿Quieres escuchar? Qué asco No, gracias No, gracias No, gracias Sí, puedo ¿Puedo? Tic-tac Tic-tac Creo que viene saliendo un alien No, creo que me confundí No es suyo ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién es entonces? ¿De quién es entonces? ¿De Carver? ¿De quién es entonces? ¿De Carver? Buena hipótesis Alvin Steyn Pero si por algo lo sigue Si él se entera me matará No sé qué hacer 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 Él no te matará Yo no diría nada Alvin no la... A ver, no sé No sé qué hacer Pero por qué tan mentoso Mara lo tenés que poner con la verdad No, pero si uno lo dice a mí Y ella no quiere que lo diga Pero no me lo dijo Tenés que contar la verdad Si nos cae mal esa tipa Tenemos que poner de acuerdo contra ella Nos tenemos que poner de acuerdo contra ella Malévola Tu faceta malévola No, nos cae mal Nos cae mal, hay que seguir nuestra línea Kenny? Se sentaron en una mesa distinta Mira un grupo, ahí hay un grupo acá Y yo donde me siento No, 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 no Te van a hacer elegir Ah, siéntate con Kenny Ah, no Me sentiría con Kenny Oh, ¿te van a elegir? Yo me sentiría con Kenny ¿Ah, qué? ¿Cuál es el...? Marval Marval, elegiste el pésimo ¿Qué es mi grupo actual? Navi Yo confío en Kenny Yo confío en Kenny Con tu vida Creo que sí Walter me estaba diciendo que su familia murió Eso es horrible Estuvo mal esto Estuvo mal Me arrepiado ¿No se ha comenzado a arrepentir de decisiones? Me arrepiento Voy a comenzar a arrepentirme de estas decisiones Él lo maneja bien Él lo maneja bien Dale Sí, confía en él nomás Fue muy duro para todos Fue muy duro para todos Apuesto que sí Ahí es Kenny Hola ¿Pasa que van a sentar igual con ellos? Hola ¿Qué ni dijo acá? Oh, es Es genial Gracias Menos botones y frijoles No tan buenos No son tan buenos para salir Luginig Luginig Ustedes se ven como una buena fadumpla ¿Qué significa eso? Solo digo que parecen buenos amigos Eso es todo ¿Qué onda? ¿Se enojaron porque sí? En realidad estamos pensando en mudarnos Algún sitio más al norte ¿Todos querían ir al norte? ¿Welington? 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 ¿Y ahí la vista? ¿Viste yo? Íbamos hacia allí ¿Misiggan? 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 Piénsalo Agua fresca Muchas tierras Vienos fríos Suena como una mentira Vanilla Ice Oh, oh Ambiente pesado Por favor no peleen Kenny intente Kenny recordará esto Pero viste que te está yendo contra Kenny Por favor, come on Estoy siendo Contra los dos grupos Igual No Si ¿Duck? ¿Duck le dijo ¿Duck era el nombre de ¿Duck? ¿Duck? ¿Duck era su hijo? ¡Eden es su hijo! ¿Duck era ¡Oh qué cao! Pobre 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 Uy que pena Que pena me da Lo siento por eso Recuerdo lo que es estar No vi En medio de dos campamentos Si Todo va a estar bien Quiero quedarme Esto saldrá bien Mire por la mañana Yo quiero quedarme Ya mire por la mañana Mire por la mañana Si Tengo que buscar a Krista No es así No se ha acabado el mundo La gente es ahora más política Del que nunca ha sido antes Al final no podremos No podremos cambiar el mundo Todo lo que podemos hacer Es aprender de los unos De los otros Simpatizar y usar nuestras cabezas Toda guerra es un síntoma Del fracaso del como animal ¿Qué? ¿Qué? No entendí ¿Qué? Que está hablando de muchas cosas Que Son globales Es muy rápido para mí Matthew Otra vez Siempre cuando lo hagamos Con ingenio Siempre podemos tomar La vida incorrecta A ver ¿Seguro? Digámosle que sea Todo lo que dice Seguro Sí 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 Seguro Habló tanto que te dejó loco Así Ya sí Está preocupada por Matthew Hay gente persiguiéndonos No es nada Olvídalo La dos Sí Dile la verdad Sí ¿Qué? Estás a salvo ahora No te preocupes Matthew Volverá pronto Pero si Matthew está muerto Tranquila Tranquila Jornomativo ¿Qué demonios? Siendo de Florida Imagino que cerrar Todo sobre política Kenny Hombre Es la única Que la única Ventana Que la policía Es no tener Solo iba a controlar La ventana Antes de la tormenta Está llena Hechos una más Ok ¿Quién es esa? Esa aparecía En uno de los juegos Anteriores ¿Señorita? Se llamaba Bonnie Parece ¿Estás pidiendo comida? Tiene una familia Están hambrientos Es que yo no le creo nada A Bonnie Bonnie No hay que hacerle caso A Bonnie Está bien Kenny No, no la conocemos Es demasiado peligroso Revisa si tiene armas Ella no puede herir a nadie La primera Sí Es demasiado peligroso Bonnie recordará esto Tengo una nueva enemiga Bueno si ya te bilete con Kenny Así que importa ¿Le va a dar comida? Sí Por lo menos está bien ¿Dambarrú? Es que me suena como Una espía Si quiere ver Como estamos nosotros Tengo una niña pequeña Como tú ¿Cuál es tu? Es mentira Bonnie no tiene una niña pequeña Tengo 11 Le digo ¿no? No Chao No sé Cara de Pokerface ¿Qué? Move on more Aquí tienes Mira pero Mira pero ¿Cómo tan estúpida? No sé cómo agradecerte Ok Adiós Marvel ¿Tú te acuerdas de lo que decía Walking Dead por 300 días? Sí ¿Después? Ya pues Bonnie es una de las historias de eso Ok Y no me cayó bien Clemente No te asustes Ven 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 Escucha Tengo algo que decir Ese tipo del puente ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Dónde está Nick? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo ¿Qué vamos a hacer? Bueno yo me di cuenta ¿Qué opinas? ¿La cara que tiene? No lo sé Estoy idiota Que Walter lo sepa aún así que tenemos que mantener esto en silencio No sabemos qué haría si se enterase Deberíamos decírselo ¿Qué si lo disculpe de todas formas? Deberíamos decírselo Preguntar a quien lo hizo ¿Y se lo vas a decir? Sí Es lo correcto Es lo correcto Lo correcto es decir que maten a Nick Porque eso es lo que pasará Aún tienes el cuchillo Porque si era de Matthew y Walter lo ve Vaspar Dos más Dos más Dos Tienes que deshacerte el cuchillo De cuchillo, sí ¿Qué es la cuchilla? ¿Qué ocurre? Estúpido Tengo que decirte algo Nada ¿Qué le digo? Tenemos que decirte algo Siempre la verdad No, si te fue Nada Ya, yo renuncio No me estoy haciendo tanto Ya, le muestro la foto entonces Te la muestro Mira, es tu culpa Motherfuckers No lo cagues No lo cagues Yo creo que va a morir Nick You are De cualquier forma es arriesgado Debería decírselo Ya, díselo 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 Sí Nick recordará esto Este es un suicida Viviré con ello Viviré con ello O mejor moriré Por ello ¿Y por qué te enojas, Luke? Si no mataste a nadie Voy a tener que ir a buscar el cuchillo No está ¿Quién lo tiene? No Afuera ¿No tiene Walter? ¿No tiene Walter? ¿Un Walter? No sé Muy bien amigos Like, favorito Comenta Si te gustó Lo compartes Y nos vemos en la próxima edición de Walking Dead con Navi Ay, chao, chao Chao Navi